El embajador Bernardo Álvarez explicó que el responsable del corte de la señal vía satélite fue un funcionario de la policía de Nueva York e informó que su despacho presentará una protesta formal ante este cuerpo de seguridad. Estando ya en el final del acto, se presentó una discusión con funcionarios de un sector de la policía de Nueva York que hablaban acerca de la situación de un permiso. Estuvimos conversando, había una confusión mal entendida que se presentaba con esos permisos y nosotros lo que le planteábamos era, bueno, tomemos todas las medidas y el presidente ya va a terminar. Pero bueno, desafortunadamente al final el funcionario, este funcionario, cortó la fuente de energía que estaba nutriendo el satélite y bueno, cayó el satélite y afortunadamente se pudo continuar transmitiéndolo a través de la Radio Nacional de Venezuela. Hubo un momento en donde hubo una agresión, un forcejeo de uno de estos funcionarios de la policía con un funcionario nuestro del equipo presidencial y bueno, vamos a pasar el, por supuesto, el reclamo correspondiente. Por su parte, el ministro de Comunicación e Información, William Lara, señaló que los policías de Nueva York impidieron también el acceso de la prensa local. Ellos colocaron una barrera de policías para que los periodistas que estaban allí no tuviesen la oportunidad de dialogar con el presidente de la República. Nosotros, en lo que concierne a ese momento específico, el impedimento de que los periodistas pudieran dialogar con el presidente, no queremos emitir opinión porque en todo caso no estaba planificado que el presidente de la República declarase a la salida de ese acto. Ambos funcionarios aclararon que el servicio secreto no tuvo ninguna participación en este incidente. Ana Gabriela López, La Noticia. En el marco del Día Internacional de la Paz, el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, señaló que el discurso del presidente Hugo Chávez en la 61 Asamblea de la ONU estuvo orientado a refundar las funciones de este organismo internacional.